Aprovechen el mejor servicio en la Central de Abastos de Mexicali, con la mejor ubicación. Ven y disfruta de la comodidad de comprar en instalaciones modernas y funcionales. Amplio estacionamiento y 100% seguro. Servicio rápido y confiable. Todo en existencia para barrotes, verduras y carnes. Servicio A. Mayoreo, menudeo y medio menudeo. Central de Abastos de Mexicali. Tu mejor opción. Central de Abastos de Mexicali.